Listo el fuegón para hacer una chicharromada Jogando la olla para poner a zancotear el tocino Se le colocó un poquito de agua Ya ahí está hirviendo, esperando para echar el tocino Aquí ya está picadito el tocino, el cerdo, aquí estoy echándole un poquito de sal Para que coja su sazón Y ponerlos al fuego, a hervir Para que se ablanden y después queden bien fritos, bien sabrosos Ahí está Lady poniéndolos ya en cocción Que oscuridad Toma Lady, graba tú Ahí están veniéndolos para que no se peguen Hola mi gente linda, hoy nos fuimos de chicharronada Miren como está hirviendo Ya lo pusimos a hervir con sal Y ahora esperamos que se vaya secando Para después que se frita en su propia grasa, que tiene que botar Aquí tenemos la papa, miren ya está en cocción, esperar que ya esté, para acompañar esos deliciosos chicharrones Ya, ya, ya ahora hay que esperar que seque, se comience a secar, ya está liberando Ya empezó a secar, miren Y ahí, hay que esperar que ya comience a soltar la grasa para que ya comience a hacer fritar Y voy a comenzar a fritar el solito Ay, el humo me está persiguiendo Me está haciendo mucha brisa Está moviendo su perro todo Bueno, ahora vamos a ver como está la papa de cocción Oh si, yo creo que ya está Miren Ya le enteré Trinche muy suavecito, miren Ya está lista Ahora si, apaguemos Y saquemosle esa agua Es que ya le estamos sacando el agua Oh que, que humo, que humo, que vapor Aquí a la papita Y listo Le damos Ya miren, ya está esperando el chicharrón y el diente Ya, lista Espero conmigo, oye ¿Cómo vas Leidy? Bien ¿Cómo vas con los chicharrones? Excelente, ya comenzaron a fritarse en el propio grajito Pero aquí también se me están pegando ¿Te estaban pegando? Sí Pero ya ha pegado el agua acá Ya huele Pero el humo no me está llorando mucho Es que el humo no deja que se friten No, a mí, los ojos me hacen llorar mucho Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí se ven Ahí se ven Voy a esta parte Felicidades Así que no es rápido Bueno y así quedó nuestra comida Los chicharrones y la papa Nos vemos en un próximo video Chao, bendiciones